Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. Mi nombre es Rosa, para los que no me conocen y para los que me conocen también. Y bueno, yo soy su peruana eslovaca favorita. Como todos ustedes bien saben, estamos ahora a mes de febrero y este mes se celebra el Día de San Valentín, que es el Día del Amor y la Amistad. Y para esto yo he pensado que podríamos hacer algunos regalitos que son hechos a mano, fáciles, no muy caros. Y eso, así que el Día de hoy les estaré trayendo 3 regalitos que podemos hacer con nuestras manitas. Así que sin más preámbulo, ¡empecemos! El primer regalo que les voy a mostrar es muy sencillito. Para esto solamente vamos a necesitar unos chocolatitos. Yo no pude encontrar corazones de chocolate, así que encontré huevos de chocolate porque por lo visto ya han decidido que es el momento de celebrar la Pascua, aunque sea como en dos meses. Pero bueno, aquí tenemos huevitos de chocolate. Al menos algunos son rosaditos, así que están un poco en la temática de San Valentín. Una cintita roja, rosada, del color que les guste. Una botellita de vidrio o un envase, el que les guste. Y bueno, una pequeña cartita de amor, una pequeña tarjetita. ¿Cómo se llama esto? Bueno, ya saben, el coso este para hacer huecos, se me había olvidado el nombre. Perforador, creo. Un par de lapiceros y plumones. Y unas tijeras. Bueno, primero que nada agarramos nuestra botellita de vidrio. Me ha encantado esta botella, ¿saben? Además, lo genial de esta botella es que no solo, o sea, te sirve para dar el regalo, sino la persona que lo reciba puede usarla para guardar sus cositas, para, no sé, para tener algún cosmético, yo qué sé, lo que quieran hacer, poner arroz, lo que sea. Bueno, entonces esta botellita la vamos a rellenar con los huevos de chocolate. Esta es una botella de al litro, por cierto. Así que tengo un litro de huevos de chocolate. Ahora sí, doblamos nuestra pequeña cartita de amor. La escondemos bien entre todos los huevos. Ahí, ahí. Y terminamos de rellenar con los huevos. Ahora cerramos nuestra botella. Y procedemos a finalizar. Bueno, aquí he puesto una pequeña tarjetita con el de y para. Vamos a hacer un huequito con el perforador. ¿De qué lado? No sé. Aquí. Bueno, como ven, le he hecho un huequito, así. Y ahora cortamos un trocito de cinta. ¿Qué tan largo? No sé. Algo así. Aquí tenemos nuestra cinta. Es como de tela. Y la vamos a pasar por aquí. Por el hueco. Que hemos hecho. A ver, ahora le ponemos un lacito. Y así queda nuestro regalito del día de San Valentín con cartita de amor sorpresa adentro. Bueno, esto creo que le puede hacer feliz a cualquiera porque quien no ama el chocolate, por favor, que levante la mano. Y si ustedes aman el chocolate, no se olviden de dejarme un like. Y procedamos con el siguiente regalito. Bueno, amigos, el siguiente regalo que vamos a preparar es una tarjeta de día de San Valentín, pero con un pequeño upgrade. Para eso vamos a necesitar una hoja de papel, así, doblada en dos, del color que les guste. Un papelito así, bueno, decorado, si es que encuentran algo o lo pueden dibujar ustedes mismos, obviamente. También, pegamento en barra, tijeras, algunos de estos lapiceros así con glitter, con escarcha, si quieren algún sticker, una regla. Y lo más importante es un trozo de tela, creo que se llama panamá, y una aguja con un hilo del color que ustedes gusten. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer bordado con punto de cruz. El bordado punto de cruz es el más fácil del mundo. Realmente es súper sencillito y hasta un niño puede hacerlo, así que les voy a enseñar. Ahora, he encontrado algunos diseños así de corazón y voy a elegir el que más me guste y lo voy a empezar a bordar. He elegido este de aquí arriba, que es el que más me gusta, y voy a empezar a bordarlo. Para hacer bordado con punto de cruz tienen que meter el hilo dentro de su aguja y hacer un nudito al final. Así queda nuestro nudo. Miren, para hacer el bordado de punto de cruz tenemos que ir haciendo como X, sé si ustedes lo ven aquí, pero vamos metiendo así. Y sacamos la aguja por arriba. Pasamos todo el hilo y lo volvemos a meter por aquí hasta que nos salga como una X. Y esto básicamente es el punto de cruz. Y lo vamos haciendo según nos indica nuestro patrón. Los voy a dejar un segundo hasta terminar esto. Vamos a ver cuánto tiempo me tardo y les cuento. Bueno amigos, un truquito que les voy a mostrar para hacerlo más rápido es hacer primero todas las mitades de la X de un lado. Fíjense como así. Y luego del otro. Bueno amigos, así ha quedado nuestro corazoncito. He hecho solo uno, me he tardado, si quieren saber, 12 minutos en hacer este pequeño corazón. Lo voy a recortar todavía un poquito más, este trozo de tela, pero si hubiera sido más pequeño no lo podría haber hecho. ¡Chan, chan! Así ha quedado nuestro corazoncito bordado. Ya le he recortado los lados y ahora vamos a proceder con nuestra tarjeta. Primero que nada he medido y he marcado con lápiz la distancia desde los bordes para poder pegar este papel decorado que tenemos aquí. Es uno así con florecitas. Bueno, le vamos a echar pegamento. Me siento como en el nido, la verdad. Para los que no son de Perú, el nido es el kindergarten. No sé cómo le llaman en otros países, la guardería. En cada país esto se llama diferente, creo. Y así nos queda la portada. También vamos a pegar nuestro bordado. Se puede pegar con pegamento en barra, ya he hecho esto varias veces. Y creo que esto de ponerle un bordado en la tarjeta le da como que un toquecito así más personal. Como que le has puesto más ganas, más esfuerzo. Y al final no te tardas tanto en bordar algo. No es tan difícil, pero le da como que un toque así extra. ¿Me entienden? ¿De qué lado lo voy a pegar? Lo puse aquí en el rincón. Para que quede así más bonito. Y ahora podemos proceder a echar a volar nuestra imaginación. Yo le voy a pegar un par de estos stickers que tengo aquí, por dentro. Y luego voy a escribir. A ver, ¿cuál les queda bonito? Este de I love you. Lo voy a poner así en medio. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, a Renner le gustan mucho las plantas, así que le voy a poner una plantita. Aquí. Si no les sale bien a la primera, tal vez lo pueden ensayar primero con lápiz y después escribirlo con el lapicero. Yo creo que sí me va a salir. ¿O no? Bueno, arriesguémonos. Aquí he puesto Happy Valentine's Day, como ustedes pueden ver. Y por dentro vamos a escribir nuestro bello mensaje de amor. A ver, ¿cómo lo ponemos? Con dorado. Así nos queda nuestra tarjeta un poco upgradeada. Podemos ponerle más decoraciones. Y aquí voy a escribir un mensaje de amor. Pero eso ya queda privado. No sean chismosos. Amigos, para el siguiente y último regalo que vamos a preparar, vamos a necesitar un plato así, no sé qué es esto. Bueno, un coso así bonito. Bonito, que la gente lo puede usar después. Un par de velas, o bueno, lo que le guste a esa persona. Las colocamos en este plato. Pero no solamente será un plato con velas, sino que también vamos a hacer unos muffins de arándanos. Estos muffins se los voy a mostrar ahora. Agregamos un sobrecito de azúcar de vainilla a los dos huevos que hemos abierto previamente. Después, añadimos un cuarto de taza de azúcar blanca. Mezclamos estos ingredientes. Agregamos tres cuartos de taza de leche. Y volvemos a batir. A esta mezcla le añadimos un tercio de taza de mantequilla derretida. Esta mantequilla la hemos derretido al fuego previamente. Y volvemos a mezclar. Ahora cernimos un sobrecito de polvos de hornear. Y también dos tazas de harina. Esto se hace para evitar los grumos. Después mezclamos esta masa hasta crear una mezcla homogénea. No nos olvidemos de agregar una pizquita de sal. Así como también unas cuantas gotitas de esencia de vainilla. Ahora añadimos una taza de arándanos. Estos arándanos azules los mezclamos con harina. Los arándanos con harina los agregamos a nuestra masa. Y luego procedemos a poner nuestra masa con arándanos en los papeles para la forma del muffin. Agregamos unas dos cucharadas a cada uno de los papeles. Ahora ya los tenemos listos y los podemos llevar al horno. Horneamos durante unos 20 minutos a 190 grados. Y pues amigos, así quedan nuestros deliciosos muffins de arándano. Blueberry muffins. Así que salen un poquito deformes, pero eso no importa porque igual están ricos. Salen 18, ya me comí uno. Y pues ahora los vamos... Aquí ya tengo algunos que se han enfriado. Y los vamos a poner en nuestro lindo plato decorativo. Y chan chan, ya está listo para regalar a los que más queremos. Es un regalo muy útil porque, bueno, no solo pueden comer, sino también usar las velas. Y este plato decorativo les queda para su casa. Y bueno amigos, eso ha sido todo en cuanto a las ideas de regalos DIY para este día de esta valentín que ya se viene. Bueno, si les ha gustado este video no se olviden de dejarme un like. No se olviden de suscribirse para poder seguir viendo mis nuevos videos. Y eso, no se olviden de dar a todos mucho amor y su amistad. Que es lo más lindo que podemos dar. Así que feliz amalentín. Cuídense.